¡Woo-Woo Kids! Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpió su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Hola! ¡Soy Johnny de Lulo Kids! ¡Qué bueno que estés aquí! Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Batidora Oyexpress Oyexpress Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress ¡Chu! 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 Taza Taza Tetera Salera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés. Taza, cetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés. ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla exprés. Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla exprés. ¡Chu! ¡Chu! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. Los limpias parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpias parabrisas hacen suiz, 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 por la ciudad. La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guau, 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 guau El bebé en el autobús llora guau, guau, por la ciudad La mamá en el autobús hace ch, 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 ch El papá en el autobús hace ch, 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 por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo Yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo Por la ciudad Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Pide pingüino Chuchuá, 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 guá, guá 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Ludos arriba Hombros fluncidos Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Zigalú Uh, 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 uuh, uh, uh, Zigalú, Zigalú Uh, 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 uuh, uh, 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 zigalú, zigalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sígalo, sígalo Uh, 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 sígalo, sígalo Tu pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sígalo, sígalo Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Gígalo, Gígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Gígalo, Gígalo Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería que cantaras Uh, 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 Gígalo Uh, 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 Gígalo Uh, 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 Gígalo, Gígalo Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, 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 pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Chau, chau Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito que pasó, que pasó, que pasó Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Que divertido es jugar Y con el dedo anular Y con las palmas disfrutar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños hasta ayudamos ¡Qué divertido es jugar! Que divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir, es porque es la hora de ir a dormir Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, a sol, sol, sol ¡Una estrella de mar! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar ¡Un cangrejo! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Con pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón, bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya Un pez mantaraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Y el pequeño dijo Daros vuelta Daros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Lluvia, lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Jajajaja ¡Ja, ja, ja! Trabajando el polen, recolectando Pú, 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 mi pequeña abeja Pú, 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 mi pequeña abeja Pú, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado, llenas de miel tu tarro Pú, 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 mi pequeña abeja Pú, 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 mi pequeña abeja Pú, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Pú, 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 mi pequeña abeja Pú, 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 mi pequeña abeja Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Jicoriticorito, el ratón subió al reloj Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y a ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la bahía Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Por la bahía donde crecen sandías Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un mono bailar Por la bahía? Por la bahía Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau ya los vamos a jugar Viñata Piñata Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Si, mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Date a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata. El pie derecho adentro, el pie derecho afuera, el pie derecho adentro y los sacudos sin parar, bailando el shakey shakey, girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera, el pie izquierdo adentro y los sacudos sin parar, bailando el shakey shakey, girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. La mano derecha adentro, la mano derecha adentro, la mano derecha adentro y los sacudos sin parar, bailando el shakey shakey, girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. La mano derecha adentro, la mano derecha adentro y los sacudos sin parar, bailando el shakey shakey, girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. La mano derecha adentro, la mano derecha adentro, la mano derecha adentro y los sacudos sin parar, bailando el shakey shakey, girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. Gatito, gatito, que se echó ayer, metió un castillo a la reina a ver. Gatito, 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 ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr. Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer. Gatito, 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 ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer. Gatito, 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 ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también. Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color. En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz. Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Este cerdito Fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito Y este cerdito se puso a llorar Y este cerdito se puso a llorar Cerdito se puso a llorar Y este 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 cerdito se puso a llorar Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un jugo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! ¡Qué fiestita divertida! En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Crac, crac, tiririrí, crac Don Sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila al son de su canción Crac, crac, tirirí, crac Crac, 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 crac Tirirí, crac Crac, crac, tirirí, crac Crac, 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 crac Tirirí, crac Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Crac, crac, tirirí, crac Plack, 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 tiriririklok Plack, plack, tiriririklok Palmas y palmitas, al palmb exacerbado Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños ¡Suscríbete al canal! Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre y jengibre y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, canso, canso, canso Ganso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Y el que estás buscando Y cua 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 xe Eso dice En el coca Led ama En el coca Tize La caza te donr değildir Cuenta Entonces es alaño En la cara Sinna Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la la la, cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 la, llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca La, 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 la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro La, 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 la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tla la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tla la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Chanky Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido ¡Juegos, música en el pueblo! Salta, salta, salta y alú, mi niña Sobre la leche vuela chú, chú, chú Salta y alú, mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta y alú, mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera 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 A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera del otro lado de la pradera, es lo que había ahí. Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito, y se hicieron amigos, y se hicieron amigos. Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito, y se hicieron amigos. Se encontró otrocito, y se hicieron amigos. El tiene a todo el mundo, en sus manos, tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo el mundo, en sus manos todo el mundo, en sus manos. El tiene al viento y la lluvia, en sus manos, tiene al viento y la lluvia. En sus manos tiene al viento y la lluvia, en sus manos todo el mundo, en sus manos. El tiene tantas cosas buenas, en sus manos tiene tantas cosas buenas. En sus manos tiene tantas cosas buenas, en sus manos todo el mundo, en sus manos. El tiene a su hermano, en sus manos, a su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos. El tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos. A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo, en sus manos. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, ojos, 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 orejas, boca y nariz. Cabeza, pensamiento, през maestrón. Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan las caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte, mi corte mi amor Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo De maracas giro Y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera Bailando al ritmo De maracas giro Y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera Bailando al ritmo De maracas giro Y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo Bailando al ritmo de maracas giro Y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de mar A, B, C, Y, D, E, F, G H, H, Y, J, K, L, M, M, N H, I, J, K, L, M, N Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Bailando al ritmo de maracas A, B, C, Y, J, D, E, F, G H, Y, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Jajaja Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Las de color y flores de mar y amor Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Guau! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Y una Zorro, me has robado el ganso, devuélvemelo Devuélvemelo Zorro, me has robado el ganso, devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro, astuto, no molestes, ya no robes más Ya no robes más Zorro, astuto, no molestes, ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Fanfuelve come a trac comprar ¡Gracias! Guau Guau